Bailando en el deseo, viejas locas en mi mente como lisa La sigo, le convido, hoy mis sueños fantasías quiero liberar Sus cocones agitan mi corazón Quiero salir, vamos a ensayar, escabemos de la risa Los dos, quiero salir, vamos a ensayar, escabemos de la risa Los dos Yo me quemo en el fuego, quiero estar siempre cerca de su cuerpo Me excito al verla por sentimiento, que me acerco mucho y me suspira Sus palabras agitan mi corazón Quiero salir, vamos a ensayar, escabemos de la risa Los dos, quiero salir, vamos a ensayar, escabemos de la risa Los dos, la disco, la disco, la disco No No ¡Gracias por ver el video!